¿Qué significa abrir tu corazón a Dios? Y esta meditación está basada en Proverbios, capítulo 23, versículo 12. Abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del saber. Este versículo me hace pensar en la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol San Pablo les dice, ¡Ábrannos su corazón! Les dice igualmente, nosotros les hemos abierto nuestro corazón. ¿Qué significa abrir nuestro corazón a Dios? Significa dejarnos enseñar, como dice el Proverbio. Un corazón que se abre a Dios es un corazón que está dispuesto a recibir cada enseñanza que Dios tenga que darle, a dejarse instruir, a dejarse dirigir y mostrar el camino. Abrir el corazón a Dios también significa escuchar con atención y disposición, escuchar todo lo que Dios a diario nos dice. Por los diferentes medios, tener esa disposición de saber, de escuchar. También significa meditar en la Palabra de Dios. Dejar que esa Palabra nos confronte, nos escudriñe, nos dirija, transforme nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro modo de actuar, de sentir, nuestro modo de relacionarnos. Abrir nuestro corazón a Dios también significa confianza, confiar en Dios, depositar toda nuestra confianza en Él. Confiar en que Él tiene fiel cuidado de nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Otras versiones, en lugar de decir abrir el corazón, dicen aplícate a la enseñanza, métete, entra en la enseñanza. Y estos verbos nos orientan un poco más a lo que significa abrir nuestro corazón a Dios. Es como quien se aplica a un estudio, quien se aplica a aprender algo, a conocer. De esa manera, necesitamos nosotros aplicarnos a todo lo santo, a todo lo de Dios. ¿Estás tú dispuesto hoy a empezar a abrir de verdad tu corazón a Dios? No dejes que se cierre a Él. Gracias. Gracias. Gracias.